Hola, Coqui, buenas tardes. ¡Ay, qué presentación! Hola, amigo, querido, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, mi amor. En Mar del Plata y en Córdoba. Exactamente, pero al margen de todo, ¿estás muy bien vos? ¿Estás muy bien en el espectáculo? Así es, la verdad que estamos muy contentos, Juan. A pesar de que ha sido una temporada con muy poca gente en Carlos Parc, digo, estamos muy contentos porque a nivel artístico, bueno, estoy acostumbrada de figuras, la obra es maravillosa, estamos con mucha ansia de ganar el premio Mejor Comedia, el premio Carlos, así que, bueno, haciendo fuerza para esto. Estoy muy contenta. El elenco es maravilloso, aparte yo ya hablé con Diego, hablé con Georgina, hablé con, hablo digo, Reinhardt, ¿no? Hablé con Floppy Tesouro, que va a ser mamá. Va a ser mamá, Floppy, nos sorprendió a todos. Igual ya se rumoreaba, nosotros algo sabíamos, pero bueno, estábamos esperando que saliera oficialmente de su boca porque obviamente es un tema delicado y la verdad que, bueno, ahora estamos todos muy contentos, vamos a ser todos tíos acá en Carlos Parc. Así que muy contentos por ella, y bueno, que sea con bendición. Y creo que estoy un poquito atrasado con la infomía, Juan, estoy soltera. Perdón, acá me dicen... ¿Podés creer? Pero vos le confirmaste al periodista Pablo Lalluz que estaba de novia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue al principio de la temporada y bueno, ahora está todo como que en veremos. ¿Tanto duró? Pues bien. Ay, Juan, Dios mío. ¿Qué pasa, Coqui? Nos quiere unir a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? El destino nos quiere unir a nosotros. Me enteré. Me enteré. A no ser que no sepamos que vos estás también, no sé, a eso o algo, hay algo que nos... Esperándote, Coqui, a vos. Ah, me parece muy bien. Tengo paciencia. Todo esto se va a saber y aparte el operador se va a ocupar de difundirlo, de divulgarlo, de grabarlo. Pero bueno, es el destino. Me costó... Callate la boca y déjame hablar con Coqui, por favor. Ahora bien, pregunto yo, ¿no será demasiado exigente, Coqui? No, al contrario. Lo que pasa es que, viste que hay mujeres que siempre nos enganchamos con el que no nos da bola. No sé qué pasa, es como un imán que tenemos. Pero bueno, yo, la verdad... ¿Estuviste de novia cuánto tiempo, Coqui, en esta temporada? Bueno, a mí mucho no me gusta contar, vos sabes, pero estuve con alguien. Con la melodía de que somos amigos y la verdad que no está escuchando nadie. Lo quiero mucho y están... O qué sé yo, las puertas a veces se abren, se cierran, no sé. Así que estamos ahí, veremos. De novia no estoy, o sea, estoy bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Doble vida yo no acepto, ¿eh? ¿Eh? Doble vida yo no acepto. Dijiste, estoy bien. No, no, no. O sea, es que, bueno, no sé, no se sabe cómo estamos. ¡No, no, no, no! Eso va dirigido a mí, pero no estoy así. Ahora bien, independientemente del amor, el afecto es muy importante en la vida de un artista. O estás totalmente sola y te dedicas al arte, o lo compartís con alguien que te interprete, que te contenga, que te quiera, que vos quieras. Es muy difícil el equilibrio también, ¿no, Coqui? Es súper difícil porque además creo que, bueno, los hombres se asustan un poco de las mujeres como abasalladas. Yo sé que soy, este, no complicada ni nada, pero sí, bueno, me dedico a full el tema del laburo. Y, bueno, hay hombres que quieren como mujeres más tranquilas, más, qué sé yo, en su casa. Yo en mi casa soy de todo, porque soy ama de casa, laburante, todo. Pero, bueno, hay cosas que, bueno, necesitan un tiempo a lo mejor para florecer. Así que estamos ahí en una etapa como de stand-by. Pero si Dios quiere, bueno, vamos a ver, apenas tenga novedades yo les cuento. Pero yo la verdad que necesito ese sostén. Es lindo tener un compañero que te apoye, que te cuide, en quién poder, viste, recuperar la energía que le das al público. Pero, bueno, las cosas son como tienen que ser a veces y vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, empezando el año con todo este laburo a full, y vamos a ver cómo continúa el año. Yo con muchas ganas de dedicarme a cantar. Siempre digo lo mismo, quiero salir a cantar y termino, bueno, cerrando contrato con obras de teatro, porque la verdad que... Pero es muy importante eso, Coqui, en la vida. Que se te reconozca como actriz, como cantante, como partícipe de una comedia. Sí, yo no me puedo cerrar y la verdad que son oportunidades que uno no puede desaprovechar. En este caso, Gabriel García, el productor, pensó en mí ya desde marzo del año pasado, que estaba con este proyecto, y me dijo, quiero que, bueno, que estés ahí como encabezando, con Diego, con Jordina, y dije, pero ni lo dudo. Así que estoy muy contenta, y son oportunidades que no puedo dejar pasar, ni en lo artístico, ni en lo económico, porque además es trabajo, y si Dios quiere, este año sí me quiero dedicar a cantar, poder salir a cantar a festivales, poder hacer un nuevo material, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué depara el destino para este año. Te hago una pregunta, vos salías un disco en vivo, es lo que querés, anhelás hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno es un artista independiente, es complicado, porque, digo, no hay como un aparato, una compañía ecográfica detrás, que esté como a la orden del día, colocando a la artista, haciéndole el material que necesita. Entonces, en este caso, es todo independiente. Esperemos que este año aparezca alguna productora o alguien que esté dispuesta a hacerlo, y si no, bueno, buscarle la vuelta para poder hacerlo. La situación tampoco está tan fácil, pero bueno, a mí me gusta cantar, y punto. Así que hay que salir a cantar y todo tendrá su... todo se irá acomodando de a poco. En la comedia del Tato del Lago, ¿cantás un tema, más de un tema, Coqui? En esta oportunidad canto poquito, porque, bueno, me tengo que adaptar al guión, y puesto obviamente por la producción y la dirección, pero, bueno, obviamente que me quedo como con ganas de cantar. Así que por eso creo que este año me voy a dedicar más al tema de la canción. Y la verdad que el único reconocimiento que a mí me interesa es el público, y la gente me pide que cante, así que seguramente este año estaré enfocadísima en eso, y haciendo más canciones a beneficio. La verdad que como que yo trato de armar las cosas en base a lo que me gusta a mí y lo que la gente me pide, ¿no? No estoy como pidiendo a ver qué hacen otros artistas o qué. Así que en ese sentido me siento como libre, pero muy agradecida por este trabajo. La comedia para mí merece un premio a Mejor Comedia, porque la verdad que el guión, la dirección, los actores, es genial. La gente se recontra y divierte. Risas espontáneas, aplausos, es tremendo. Y es un placer poder salir después a saludar y que la gente se haya divertido de esa forma. Así que ojalá que nos deje algún reconocimiento. El del público ya lo tenemos. Así que, bueno, la verdad que muy contenta, muy contenta, Juan. ¿Estás viviendo en Villa Galopaz? Estoy en Villa Galopaz, ahora estaba en la pile un ratito. Ya después me voy a hacer un móvil. Pero, bueno, la verdad que ha sido una temporada, para mí, personalmente, ha sido maravillosa. Y, bueno, ha sido en general floja porque ha habido poco turismo, se han ido todos a Brasil, no sabemos qué pasó, dónde está la gente. Pero ahora febrero está como repuntando. Así que, si Dios quiere, vamos a terminar súper bien. Este fin de semana vino muy bien por acá, y tengo entendido que vino muy bien por Villa Galopaz, ¿no? Claro, ustedes están en Mar del Plata, ¿cierto? Sí, está empezando a venir un montón de gente de Córdoba que se ve que volvió de sus vocaciones, y gente del interior del país. La ocupación hotelera subió un montón. Así que, bueno, si Dios quiere. Y ahora carnaval, hicimos función anoche, hacemos función hoy, y ya no paramos hasta el día jueves que descansamos, y ya seguimos normal hasta marzo. ¿Hasta el mes de marzo, inclusive, están en el Teatro del Lago? Así es, Teatro del Lago, de martes a domingo, 22 horas. Bueno, que se cumplan todos tus deseos, en lo personal primero, eso es lo más importante. Y el sábado fue mi cumple, así que ya pedí los deseos, que se me cumplan. Lo más importante, ¿lo podés decir o lo tenés íntimamente guardado? No, lo más importante para mí es la salud, te lo juro. Y después de haber pasado por la operación de cuerdos vocales, que encima son mi herramienta de trabajo, así que después de eso, lo único que pido es salud, y obviamente amor. El dinero, todo eso va y viene. A mí lo que me importa es la salud y el amor. Salud y amor, muy bien. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Y vos hasta cuándo estás en Mar del Plata? ¿Cómo? Estamos como en una charla de café, nosotros. Ahora. ¿Es que es una charla de café, una charla contigo? ¿No lo sentís así vos? Por supuesto. ¿No es una rigurosa entrevista, donde hay preguntas previstas y respuestas establecidas? Yo con mi cremeciente de la casa, siempre me han tratado como una amiga, así que la verdad que para mí es como una charla de café. Están escuchando Evelyn, los chicos de Córdoba, supongo. Acá estamos, presentes, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? Carlos, ¿estás por de Mar del Plata? Los comunicados, a full. A full, estamos contactados. Che, Coqui, ¿no te llamaron del bailando? No, no tuve ningún contacto con los chicos. Todavía no. Porque estamos en la misma ciudad, nunca me los crucé. Bien. ¿Y tuviste un asalto hace poco? No, en realidad no alcanzaron, gracias a Dios. La pasé re mal por el susto, porque yo iba por el tropezón y cuando agarré la salida que va hacia Avenida Colón, yo iba bastante rápido porque sé que esa zona es bastante complicada, no hay un solo patrullero nunca, de madrugada. Lo digo porque digo esto que me pasó a mí, que debe pasar a un montón de gente que no es conocida. Entonces, bueno, estaría bueno que haya, ya que hicieron semejante obra, que está genial, que haya un patrullero controlando por lo menos de madrugada, porque ahí hay una villa, todos lo sabemos, al girar hacia Avenida Colón. Y iba con Lucía Alcaya, de prensa, si venía con alguien atrás, le revientan la cabeza con la piedra. Así que gracias a Dios no hubo consecuencias mayores más que la rotura del vidrio y el susto que nos pegamos. Y obviamente le digo a la gente que si le tiran una piedra, no frenen ni por casualidad. Digo, el objetivo es que te arrojan la piedra para que vos frenes y obviamente asaltarte. Así que la verdad que sí, la pasamos de más. Pero bueno, es una lotería. Lamentablemente así hay que vivir. Pero en ese momento, bueno, enfurecido, empecé a tuitear y en realidad como que nada, soy una persona más, sea o no sea famoso, estas cosas pasan a diario. Así que la verdad que es un embole. Pero bueno, ya pasó, no fue grave. Es el susto del momento, podría haber sido peor. Así que ojalá que el policía tome medidas y estén ahí, en el tropezón, que es un cruce tan importante, que va a los country, que va a la zona norte, que viene... Bueno, yo vivo prácticamente en esa zona, Goki. Digo, vivo en Alto Vichasol. O sea que conozco bien la zona. Claro, bueno, ahí enfrente fue. Sí. Y yo lo denuncio porque, bueno, tengo Twitter y soy conocida, pero sé qué pasa a diario. La gente, de hecho, cuando tuiteé, me empezó a escribir. A mí me pasó lo mismo. Y es un embole porque encima después tenés que vos, mirá, hacés el trámite en la comisaría, vos, mirá. O sea, un perno, sinceramente. Pero bueno, son cosas que pasan a diario. Pasan cosas peores. Esto no fue peor porque no me detuve. Por supuesto que no saqué el pie del acelerador, pero la pasaste mal porque en ese momento, sinceramente, no sabíamos si había sido un disparo porque fue tan grande la explosión. Yo me empecé a tocar a ver si tenía esa... Seguro que la pasamos horrible. Así que, por suerte, la persona que iba a venir atrás, ese día en el auto no vino la Ferlayu. Así que, bueno, nos salvamos de que fuese algo peor. Amor mío, te mando un beso grande. Gracias por estar bien. Suerte que no pasó nada. Es lamentable, pero uno tiene que conformarse con eso en un mundo inseguro donde en cada territorio hay que ponerle un granito de arena para que todo esto se solucione. Te queremos mucho, sabés que sos de la casa, venís cuando querés, te quedás el tiempo que querés, participás en nuestras emociones, en nuestras alegrías. Prácticamente sos una más de este grupo, Coqui. Así nos sentimos nosotros, ¿eh? Los quiero mucho y les deseo un gran año a toda la familia de Mitre. Me siento súper cómoda. Así que ojalá que estemos más juntitos que nunca. Tenés que venir a hacer la locución, Coqui, ¿eh? Mira, se auto-eserrucha el piso. Se para ahí con usted, qué lindo hacer radio. Sí, Coqui, tenés que venir a hacer radio acá, nos prometiste. Pero pasa que voy a estar todo el día con Juan, va a ser peligroso. Y bueno, a lo mejor nace el amor. ¿Quién te dice? Perdón, ¿quiso decir con esto que va a ser aburrido, Rolo? ¿Te parece vos? No, no, peligroso, dijo Juanchi. Peligroso, Juanchi. Cuando te tiran con munición gruesa, se te carga. A lo mejor hay wiki wiki. Sí, no, 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 no. Te trabas. Te trabas las voces. Ay, Juan, no te pongás nervioso. Y me puse un poco enterado, la verdad me enteró. De Córdoba para el mundo, con Juan, vamos a estar ahí. No, no se enteró nada de la propuesta del chat, de lo que hablábamos, nada. Ah, bueno, no sé. No sé si te enteraste, Coqui, de que Juan Alberto Mateico es uno de los propuestos para ir al Bailando. Me estafo, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. No, no estuvo bueno eso, Coqui. Ya lo grabó. Vos tenés que ir a conducir el Bailando, no bailar, por favor. Ya lo grabó, ya lo grabó, me estafo. No, no puede ser que haya dicho esa frase. No, pero lo que, por sorpresa, es lo de la... Claro. No, pero lo que, por algo lindo, vos sos ABC1, vos no podés estar bailando ahí, Juan, por favor, me extraño. No, pero a lo mejor podés ser tu pareja, ¿por qué no? Daría bueno. Bueno, Juan y Coqui. Juan y Coqui, el miércoles. Un beso grande, Coqui. Los quiero, besos. También nosotros a vos. ¿Qué fue lo que dijo?